El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en encarnación de Díaz, Jalisco, para hacer entrega de apoyos de los programas sociales que ha puesto en marcha el gobierno federal, así como para dar a conocer a los habitantes de la región las medidas establecidas de precios de garantía para productores de leche. En el evento público, AMLO hizo un llamado a su equipo para que no se permita que haya aguachicol de leche, por lo que declaró. No habrá aguachicol ni arriba, ni abajo. Durante la ceremonia con habitantes de la comunidad de La Chona, López Obrador se comprometió con los productores de leche a garantizar en 8,20 pesos la compra del litro de leche. Asimismo, el mandatario reiteró su compromiso con el pueblo jalisayense para impulsar el apoyo de todos los programas integrales de la Secretaría de Bienestar. El jueves pasado en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO aceptó que México no es autosuficiente en producción de leche, sin embargo, recalcó que esta situación se origina debido a un problema de logística en distintas regiones del territorio nacional. Ante diversos reporteros, AMLO dijo, vamos a apoyar al productor nacional. Ya empezamos con los precios de garantía, nos faltan centros de acopio. Liconsa no tiene suficientes y por eso hay intermediarios. Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, participó con AMLO en el evento de hoy y le comentó al presidente de México que las autoridades del Estado se suman a la lucha para sacar adelante a la nación. Con información de Político, SDP, Noticias y Eje Central, foto, captura de pantalla, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.